Oigan, no, después de que nos vamos al teatro, siempre, inevitablemente, te dan ganas de comer. ¿A poco no? Claro, si vas con alguien pro, ¿verdad? Para que le invites, o te inviten, eso sería mucho más pro, que te inviten a cenar. Y pues, ¿qué mejor cuando lo haces en la mano de una experta, o esa experta te está diciendo, bueno, pues vete a comer esto, y sobre todo ahorita que está la época de los chiles en hogar. Estamos hablando de eso, justo antes de que empezara este segmento. Está con nosotros, nada menos, en la sección del Buen Diete, Estefanía Albarrán, el unicornio misántropo. ¡Hola! Ya te voy a titular así. ¿Cómo? El unicornio misántropo. Perfecto, muy bien. Así no se les va a olvidar las redes sociales de Estefanía, que además, bueno, ustedes, ella es súper pro, y se la ha pasado, bueno, de mesa en mesa. Sí. Literal. Y siguen mis pepineses, ya sabes. Pero bueno, hoy les voy a contar, incluso con esto de, pueden ir a desayunar antes de ir al teatro. Ah, no, por supuesto. Después del teatro. Y tengo la cena. Después de lo que pasó entre el teatro y el desayuno. Justo. Les tengo hoy tres propuestas. Con suerte, ¿eh? Igual en una de esas, sí, uno agarra bien, un fin de semana que amarre. Salvaje. Claro, salvaje. El que se está proyectando para el fin de semana. Ya lo estoy mentalizando, ¿eh? O sea, teatro, y después Buena Noche, y después, o como dirá mi Vero, ahora que está de moda con La Casa de las Flores, este, para los que no se acuerdan, ¿verdad?, de las telenovelas, déjenme decirles que ese género ya existía, uno, dos, y Pedro Almodóvar existió y existe antes que Manolo Caro. Ya. Lo dije o lo pensé. Lo siento, abrió, boom. Entonces, nada nuevo bajo el sol, está padre, pero no es la joya que nos están vendiendo en las redes, aunque ustedes se pongan a hablar como el personaje de Paulina de la Mora. Está buenísimo. Ay, no, es que bueno que la gente se divierte. Es que, ¿sabes? Que ya noté que los domingos la gente no tiene más que picarse los ojos. Entonces, el gran acierto, o sea, de todo lo que quieras vender así en televisión, espectáculo, tiene que ser en domingo, porque ya onda Netflix, ya le atinó, o sea, malo, triste para los que ya se aventaron, debieron haber hecho lo mismo que la de Luis Miguel, pero supongo que fue una cuestión, obviamente, de promoción, el otro lo tenían más varo para meterle, estos tenían dos cacahuates, y seguramente por eso lo sacaron todo mal, porque varios ya no van a volver a ver a la Vero, porque la Vero ya dijo que no va a ser segunda temporada. Ay, eso hubo bueno. Sorry, pero la mala noche que tenían con ella les duró 13 capítulos en una noche. La mala noche. Bien, les voy a contar de Desayunos de Corazón, en Corazón de Magui, está en el mero centro de Coyoacán, y esto me gusta porque te lo venden como buffet, pero no es el típico buffet que te levantas y estás así en la fila y es como de hoy horrible. ¿Como de resort de cuarta? Ajá, no, esto es a tu mesa, o sea, tú le dices, ¿sabes qué? Quiero birria tantita, quiero un caldo tlalpeño, se me toca jugar. Pero entonces para eso tienes muy buena memoria, o cómo, tienes la carta de lo que se están ofreciendo. No, o sea, te dan la carta de lo del buffet, tú lo puedes pedir las veces que tú quieras. Besos chilaquiles, no inventes. Son sensuales y vienen con tazajo, o sea, y luego el jugo verde. Oye, ¿pero sí te lo sirven así bien o como plato quinceañero? No, o sea, tú le dices, no, si por ejemplo yo que me gusta comer mucho, pero de poquita, o sea, más bien, espérate, un, dos, tres. A ver, ¿cómo? ¿Comes mucho o poquito? Poquito de muchas cosas. Ah, ok, como yo. Ya, lo siento, por eso es un, dos, tres. Entonces. Se me traba la chica. Ajá, si tú dices, así de recetela. Ya me alburí yo solito. No, bueno, sigamos. Sí, sí, me entiendo. Mutis, qué bueno, qué bueno, yo sí. Y creo que Producción también me entendió. Muy bien, Producción. Basta, serios. Este, por ejemplo, chécate, o sea, este, tú puedes decir que quiero huevito, que quiero tal, y que quiero... Oye, estos son neto los platillos. Sí, o sea, tú dices quiero tal y tal y tal, y te lo traen, o sea... No, pero ¿sabes qué? La presentación a mí de entrada ya me encantó. ¿Verdad? O sea, no se ve como esto, te digo, que esas comidas como de restaurante, este, chino, de aquí de zona rosa, que por 50 dólares, 50 pesos, comes, este, no sabes qué comes, pero te llenas, ¿no? O sea, y con un montón de grasa asquerosa. O sea, no, 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 no. Ay, que no haya comido ahí, no se hagan, eh, o sea, alguna vez los he visto ahí formados, eh, también. No lo he visto. En algún momento. Ay, en algún momento. Bueno, no, ¿qué es eso? Este es un tamal de chocolate, y el tamal de chocolate fue mi guau, es un brownie mexicano, o sea, te lo juro que el sabor es como qué barbaridad. El otro es un tamal que también es de champiñones con salsa roja, y el otro es un tamal de piña con coco. Y te lo juro que son buenísimos, o sea, tú puedes pedir desde si quieres uno, quiero distintos, quiero tal, por un solo precio, y a la comodidad de tu mesa. 195. Nunca digo precios. No, no, pero aquí sí vale la pena. Pero en esta sí vale la pena, porque está abierto desde las 9 de la mañana, de martes a domingo, ahí corazón de maguey, la verdad sí está súper bien. Hasta el gorro, ¿no? Pues yo creo que sí, porque la verdad están muy bien, y si por ejemplo dices, estoy crudo, estoy súper podrido, quiero una birria, quiero un consomé, que tal, lo tienen. Que quiero un caldo tlalpeño y sentir el calor de la abuela, pues te lo echan, y puedes decir, quiero una porción pequeña, o quiero la porción así, pozolera salvaje, ¿no? Entonces, creo que es un muy buen sitio, mira, por ejemplo, los cuevitos. Oye, ¿y el sabor? ¿Qué tal? El sabor está muy bien. La presentación se ve súper, pero el chiste también de algo es, aparte de este, el precio está muy bueno. Sí. Para los amigos que son de buen diente, literal, entonces, bueno, ya que no se les nota, pero yo conozco amigos que ustedes conocen también. Ustedes saben quiénes son. Tú sabes quién eres, exactamente, tú, tú que nos estás viendo y que no veniste hoy. Sí, entonces, saludos. No, bueno. Hoy vengo, güey. Ah, no, ¿por qué no me invitan a las fiestas? Bueno, corazón de maíz, o sea, buen precio, 195, que puedas comer lo que quieras, y además, que tenga el sabor que sí vale la pena. Sí. Porque luego hay buffet, que sí hay mucho, pero... Es insulso plástico. O sea, no sabe a nada, todo sabe a aceite tres en uno, uno, dos, tres, o como sea. Y fíjate que aquí es muy interesante, es muy interesante porque incluso algunos de sus alimentos que crean que tienen como hechos con pulque o con mezcalito. Así le ponen onda. Ajá, entonces dices, eh, recuerden que el pulque tiene proteínas, ¿eh? Ándale. Entonces, cositas así que yo creo que es fabuloso, por ejemplo, los chilaquiles que te usaron son con tazajo, o sea, está fabuloso. ¿A qué le llaman babá de oso? ¿Qué? Lo perdimos. Al pulque. Ah, ya, pero no. Así le dicen. No, nunca lo he dicho. A alguien que tenga amigos que vivan allá en Código Postal donde ya no se acuerdan. Ustedes saben, porque luego dicen que uno, no, no, este, babadioso se le dice, tlachicotón también se le dice. Y si no, lean La Familia Burrón que también es cultura. Ah, ok. Ok, ya. Eso es básico. Tú sí puedes leer eso. Sí, sí, sí. Doña Borola. Puedes ver a este... Doña Borola. Sí, claro, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Fíjame, ahorita me tengo que acordar el nombre. A ver, aquí sí que nos mandan un mensaje. ¿Cómo se llaman los personajes? El teporocho este de La Familia Burrón, él te amaba mucho babadioso. No te lo he dicho. Pero bueno, ok. Sigamos. Perdón. Después de este... Uy, yo... Camino. ¡Lo perdimos! ¡Vuelve! ¡No! Les digo que ya tengo hambre. Bueno. Y luego cuando hablas de comida, no inventes. O sea, de verdad te da un hambre. Bueno, yo... Pero me acabo de comer unas galletas que fueron cortesía, gracias a la bolsa de Estefania. Es que no puedo dejar de comer, o sea, ahorita porque estaba blando, si no estaría comiendo así. Pero bueno, entonces 195, un buffet rico. Obviamente las bebidas no están incluidas. Sí. ¿Están incluidas? Sí. Y nada más faltará que... La propina no. Acuérdense, mínimo el 15%, por favor. Sí, sean personas decentes. Porque la gente vive de eso, ¿eh? Tu chocolatito, tu chocolatito, tu jugo verde, que yo que les dije que yo no soy de las personas de pastura, me gustó su jugo verde, o sea, en serio. Bueno, pero ahí está padre. Sí. Porque no te lo estás comiendo como en la versión original, o sea, ya está molido, ya está en una presentación de, pues, vamos a decir, un platillo o una bebida. Sí, pero regularmente yo sí soy como que no, no puedo, o sea, no, roba mi paz. Pero eso está bueno, tus jugos, no sé, bebidas. El chocolatito está muy bueno, chocolatito oaxaqueño, entonces creo que se presta muy bien. Y como es Coyoacán, o sea, siempre vamos como que, ay, vamos a desayunar con la familia los fines de semana, ¿no? Pero eso está padre, ya desde martes, miércoles, jueves, no sé, se te antoja. Creo que está perfecto. Otro sitio del que les voy a platicar se llama Frida, está también en Coyoacán. O sea, tú te agarraste la ruta. Hoy la ruta, más o menos Coyoacán, ¿eh? Porque si quieres te digo otra, pero ya lo mencioné en el pasado, que era el restaurante Tajín. Pero no, volvamos a Frida. Está sobre la calle Salvador Nuevo, número 8, muy cerca de la Fonoteca Nacional. Entonces... Ya también les convendría darse una vuelta, ¿eh? Un poquito de cultura no hace daño los fines de semana. Y no solo eso, o sea, el lugar está como muy lindo y luego está el Centro de Artes Visuales. Ahí está muy, muy padre. Ahorita hay una exposición de fotografía, perdón. Pero volvamos con Frida. Frida ahorita tiene una propuesta de la chef Mónica Lascano. Y este menú se trata sobre lo que comió Diego y Frida Kahlo en su boda. ¿Qué tal? Entonces, tú vas... Obviamente súper documentado, ¿no? Sí, de hecho es muy curioso porque el lema de esto es comida con sabor a pueblo. Aquí casual, esperando a que siguen en mi mesa. Y luego... ¿A poco o no la foto que acaba de pasar? Ah, ese es el guasontle con queso de cabra y viene con mole a los siete chiles y tiene... Ah, también tiene pulque. Me parece este, sí lo recuerdo. Y tiene hormiga chicatana. Entonces... Hormiga chicatana. Esto es súper interesante, pero también la comida... ¡Guau! O sea, esto regularmente los guasontles, si no los preparan bien, tienes que hacer como que todo un movimiento bien salvaje, ¿no? Para comerlo y esto ya es súper práctico. Por eso también es como comida con sabor a pueblo y un toque burgués. Entonces, la chef Mónica Lascano nos hace esta propuesta. Por ejemplo, su primer tiempo era una crema de ostiones, después venía, no sé, un chile relleno, también hablando de esto. Que es muy interesante porque venía de picadillo o de queso. Y viene con un platanito muy rico relleno de quesito y arroz. Está delicioso. Que lo acompañas con un buen mezcal. ¡Hija! Te amo. Me encanta. Sí, o sea, porque acuérdate que a Frida le encantaban todo esto de los destilados. Sí, sí, sí. Y así. Y pues estos ahí en collo... Ah, miren, este es el chile relleno y el platanito. Es un platito. ¿Y tal el sabor? Está bueno. Este me gustó mucho el contraste de las aromas porque me sorprendió que tuviera un poco de canela. Y ese maíz, así como fritito que está por ahí asado, está muy, muy bueno. O sea, yo dije, ay, no está permitido, pero así de puedo limpiar el plato con panecito porque está muy bueno el contraste del sabor. Sí, recomendado. Sí, muy rico. Muy, muy rico. Entonces, seguimos ya con Frida. Vayan, conózcanlo. Recuerden, con la chef Mónica Lascano. Ajá. Y nos saltamos a Rubayat en Polanco. Bueno. Ok, después de que ya se fueron a agarrar un poco de cultura a esta cuestión en Coyoacán, que la verdad, hay que descubrir la ciudad. Digo, aparte de los sabores. O sea, si no van por la cultura, por lo menos vayan por la comida y posteriormente hay chicle y pega y se van a algunos de los museos, de los espacios, de los lugares icónicos que existen en cada una de las regiones de la Ciudad de México. De hecho, es muy curioso porque el día que yo me eché corazón de maguey en el Inter, tuve un tiempo para irme a Rubayat. Yo bien rara, o sea, tengo gustos bien extraños porque me gusta ir a los cementerios. Entonces, me fui. No, sí, estás muy rara. No, pero me fui al cementerio francés. Ahí cuando hagan una de estas cenas, una de estas comidas, que además se sigue acostumbrando, en los cementerios se acostumbra que los parientes vayan a comer. Ah, bueno, sí, en Muertos, sí, todo nuestro México. Todavía. Y paréntesis. Digo, yo no me pararía, imagínate que te vas a ver la comida. No, para comer no, pero yo decía. No, pero sí van, así en una gran fiesta. Y eso lo puedes también leer en La Familia Burrón. No, yo te lo digo porque yo lo he visto. Diferencias culturales, chéquense. Sí, aparte hoy estás aferradísimo, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, es que yo tenía toda la colección. Ah, ok, ya. Y ya, resulta que se la regalaba a un vecino porque ya era una cantidad de, una cantidad de, de, de todas las revistas que no sabes. Entonces yo dije, no, ya, bye. Y ahora me arrepiento tanto porque, pues, ni para mí. Y después va a ser de una colección. Se murió, ¿sabes? Se murió. Yo creo que es la única cosa que he coleccionado. No, bueno, o sea, perdiste tu gran colección. Sí, y ahora ya está en purrúa, pero están sin color, entonces ya no se sabe tanto. Pero sí estaba divertido, pero antes estaba muy divertido. Bueno, pero retomando lo del cementerio para que, para que no crean que soy una freaky, o sea, simplemente fue porque dije, ay, aquí está sepultado Pepe Revueltas, me voy a dar una vuelta, literal. Y solo fue por eso, o sea, no por una cuestión súper enferma y extraña. O sea, por un novio que dejaste ahí. No. Ah, bueno. No, recuerda que estoy más sola que... No, por eso, pero igual el novio pudo haberse ido. Digo, ya sabes que está de moda eso que, que los, que los novios desaparecen y... O mueren. O mueren, sí, en una moto. Sí, en mi último se murió. Bueno, no fue en auto. Pero, ya, volvamos. No, ya no dio un humor negro, no, no, no. Sí, bueno, a ver, ¿estás desatado? Oh, Dios, mi cabello. Ay, ven por ver Casa de las Flores. Bueno, y luego. Bueno, volvamos con Rubaya, que ahorita tiene una propuesta de un menú de mariscos, que cuando vean ahorita el video... ¡Producción! No, no es cierto, gracias. Y está increíble porque es de manitas de cangrejo, cola de la gosta... Para que vean que nuestro sistema es totalmente didáctico, nuestra producción. Exacto, nuestra producción que se perdió en el ser, yo creo. Ahí está. Chequen. Chequen, qué sensualidad. O sea, oh, Dios mío. Sí, no te culpo. No te culpo. ¿En mesa? Wow. No, 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 no. O sea, eso como no te... es un ataque al corazón. No, de delicia. No, claro, por supuesto. O sea, es en verdad de un orgasmo culinario. Ya me enamoré. O sea, llega, al nuevo producción le gusta hacerte sufrir, ¿te das cuenta? Sí. Lo vuelven a pasar. Y esto está ahorita en parte de su nuevo menú. Aparte Rubayad es el mazáric número 20, recordemos. Y la propuesta del Chevaldo siempre se está posicionando delicioso. Ve, o sea, las colitas de langosta. Que no, bueno, venganos tu reino. Entonces, no se la pueden perder. Les sugiero mucho Rubayad. Y ahora les voy a contar otra cosa. Oigan, antes de que se me pase, ya está la revista Only Santa Fe. Para todos los amantes que buscan una guía de estilo, de moda, de belleza, de interiorismo, de autos incluso. Y en este número ellos tienen, en Only tienen a Analab Yesca. Pues que parece que comparte mucho de los proyectos que está haciendo ahorita. Afortunadamente está muy activa. Y lo más importante es que es gratis también. Entonces la pueden encontrar. Descárguenla también a través de www.mundoejecutivo.com.mx. O si no, vayan al centro comercial, se dan una vuelta y la van a encontrar en todos los kioscos en donde bellísimas edicanes la están regalando. Muy bien. Me acuerdo de esto de es gratis o como el de rebajas. Hace poco uno de mis otros. Ah, es gratis, pero no quiere decir que esté fea. Ah, claro. Ah, sí. Hay nivel. Movimiento de. O sea, bien. Ajá. A gusto. Es que el otro día uno de mis editores, no sé qué, me dice. Oye, Estefá, ¿qué estás haciendo tal? Y le dije, estoy comprando bolsas. Y me dice, siempre estás comprando tacones o bolsas. Y yo, ¿qué no? O comiendo. Bueno, sí, o sea, pero es muy naturaleza, o sea, soy humano. Pero le dije, perdón, es que estaban las rebajas y no me pude negar. Y le dije, ¿qué no has escuchado nunca? Que una mujer no sabe lo que quiere hasta que lo ve en rebajas. O sea, no puedes evitarlo. Es como de, ay, no lo quería, pero es como, ¡ah! Sí, toma mi dinero. Rica, zapé, lámela. Mira, yo no soy de comprar mucho. O sea, generalmente siempre voy y compro lo mismo, pero en diferente color. Pues se acabó. Entonces voy a eso y nada más. Pero sí, ahora las ofertas están por, ya he visto que se ponen más, pero uno de dos. O hay más crisis, no sé. O de plano no está saliendo la ropa. Pero, este, vi ofertas más monas. O sea, más, con más punch, ¿no? Del clásico 30%, ¿no? Que ya sabes que está más que proyectado dentro del esquema de mercado técnico. Yo soy más de tacones, bolsas. Ya sabes que en vestidos soy como, este es mi diseño también. Ah, no, no te voy a comprar, no me des la talla. Estamos aquí en La Buena Vida con Estefania Alvarrán, que me estaba pasando ya sus tallas, porque quiere que le compre no sé qué. Regresamos, no se vayan. Regresamos, no te voy a comprar, no te voy a comprar. Regresamos, no te voy a comprar. Regresamos, no te voy a comprar. Regresamos, no te voy a comprar. Unicornio misantropo No, bueno, estás con un amigo que un día me dice Unicornio misógino, y yo, what? Saludos, eh Eso iba a decir, te lo juro Ven, leíste, ven Saludos Pero no, 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 es Estefania Albarrán Que es una cibarita conocedora Y que obviamente está aquí con nosotros En la sección del Buen Diente Bueno, regresemos, retomamos el camino del bien comer Y vamos a Ahora es otra cosa que tiene relación Al buen tamaño Exacto, muy bien, lo domina, es lo que te encanta Bien Y últimamente no habíamos visto, claro, invitaciones Nada de eso Que conste, esta semana si nos fuimos erizos Bueno, eso es otra cosa Ok Otra vez te proyectaste, o sea, gobiernan No, es cultura Lo que no sabe la gente es que es una de los O has leído O es cultura popular Y pues uno que es muy pueblo Ok Pero bueno Con un toque burgués Con un toque burgués Ay, qué triste Ahí va De México se le dice Y luego yo de rosa Ya ves, ya ves No, no, no Oye, ya viste que no es No, pero ya viste cómo venimos vestidos No, que tiene O sea, yo en fresa y tú en megafresa Ay, claro que no Creo que no, o sea, a ver Qué bonito la huerfanita Para la próxima Ahora a tus redes le pones Oigan, considera que mi look es fresa Y vas a ver cuánto estaba Te van a decir que sí No me van a apelar No, si es de Mafalda ¿Sí? De Mafalda, sí Ok Nunca viste Mafalda Sí, tú sí le dices Mafalda Sí, 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 sí hubico Mafalda Oigan, de veras, ya no la han editado No sé Yo me acuerdo que antes era Ay, el abuelo Ese quiere ver Me duelen los huesos Quiero mis momentos Los fascículos Pero es que De verdad que es necesario Son necesarios O sea, ¿a quién no le llama Mafalda? No, sí, Mafalda Calvin and Hobbes también O sea, Asterix también No No, perdón Qué triste Por eso Por eso los milenials No están así Perdón, Machu Chíquela Vino O sea, después de que robe mis ilusiones Y todo la recuperaré Es que ya todo lo leeré en Google O sea, ya no se vale Ah, bueno, sí Five minutes Yo sé Dos minutes Two minutes Preguntas así de No es cierto, mentiste No, ¿a poco no? Sí, yo sé ¿Tú sí eres milenial? Sí, todavía estoy en el rango Así lo estoy arañando Ok, perdón Ya no vuelvo a hablar Bien Mal De los milenial Ok Porque es milenial No importa Baby boomer Baby boomer ¿Tú eres baby boomer? ¿Tú eres baby boomer? Ya dime, diga O generación X Sí A ver, ¿qué? No, baby boomer No Soy X Soy X Ok O sea, X Así cualquiera X Sí, no Porque baby boomer Son más Sí, son muy mayores Los hijos de los que se fueron a la guerra Ah, no, entonces yo no Los que se fueron a la guerra ¿Sabes? Sí, por ahí de los que nos dieron No, yo ni una pistolita No, entonces no Bueno, X No, soy generación X Ya, nos fuimos Y les cuento Ahorita lo Google, bendito Nos va No, sí, soy generación X Ok Ya me deprimí Porque esa de generación X No te deprimas ya Te voy a contar algo muy padre de vinos Pero, ¿puedo juntar que soy dos milenials? Sí Ya, lo que tú quieras Double milenial Les cuento de México Selection Que la semana pasada ya se dieron Bueno, se anunciaron los premios A ver, ¿qué es eso? Vamos a empezar porque muchos de los que nos ven No tienen ni idea de qué es eso Ni idea Ok México Selection es un ¿Cómo decirlo? Es un concurso Concurso mundial Bueno, el hashtag Concurso mundial de Bruselas Donde en esta ocasión Es la segunda edición Se juntaron 37 jueces De 8 países distintos Para catar 420 Paréntesis Entre vinos Y espirituosas De todo La parte de Ya me imagino La borrachera que se pusiera No Es lo curioso Esto es justo lo que nos Nos contaba Carlos Borboa Que dentro de esto Empiezan a catar Que, ¿qué te gusta? Desde 35 a 45 Entre espirituosas o vinos De una manera muy curiosa Porque Cada uno de los jueces Va probando Va catando Pero no ven Ni Ni qué es lo que estás probando O sea, simplemente ves Una papeletita Que te dice La calidad Este Gusto Bla, bla, bla Y tú lo vas calificando O sea, bueno, los jueces Ok Entonces, cada uno de los jueces Va decidiendo Y justo ya con esto Ya juntan todo Toda la información Todas las papeletas De todos estos jueces Que fue durante Tres días O sea, imagínate Tres días Los jueces Bebiendo con singular alegría Que me comentaban Que no todos Se lo beben Si no, imagínate Ya perderían El estilo del glamour Y el poder de decisión No, además Deja de eso Más bien Qué buena foto Felicidades a la fotógrafa Gracias Soy yo Si no, yo sé Por eso lo dije Pero no quería sonar Así como Ay, como el guayabazo No Este No, y además Porque llega un momento Que el gusto se pierde O sea, por más que Lo limpies Y hagas Sí, ya Muchas cosas Ya no logras distinguir O sea, ya lo Igual por eso En los bares Al final terminas Tomándote agua rás Literal, ¿no? Agua de flor Eres tú No, pero eso no Eso no te pone Ya lo probé Pero sí Terminas tomándote Cualquier cosa Porque ya lo que menos Importa es lo que Lo que bebas, ¿no? Eso es totalmente cierto Ok Entonces tres días Y esto ¿Qué Qué significa? O sea, ¿cómo se traduce Para el consumidor final? Al consumidor Uno La calidad del vino Y las espirituosas Que se consumen en México Y que también ya se pueden exportar Y que ya están siendo exportados Pero decir Mira, o sea Esto viene catado por distintos Todos estos jueces O sea, ¿no crees que es cualquier Pepe Pecas? O sea, ¿no crees que yo puedo decir Ah, sí, claro Yo No O sea, están totalmente documentados Tienen O sea, ya una Ay, se me fue el nombre Tras Un back Exacto Expertise Sobre Edad O espirituosas O sea, son personas Que ya lo dominan perfecto Por ejemplo, dentro de nuestros mexicanos Tuvimos un Pablo Mata Una Laurita Santander Que es un medio de Eloís Claro, sí, por supuesto Este Tenemos a Doctor Salsas José Sandoval Que es de Copas y Corchos También Es que también Lean mi siguiente nota No es cierto Ya, vamos Y bueno Tenemos Distintas personalidades Y lo que te digo De ocho países distintos Treinta y siete jueces O sea, no es cualquier cosa No, claro Y lo mejor de todo esto Es de que Todo esto Lo que pudieron haber puesto En las papeletas Si lo quieren los productores Lo pueden pedir Y es una retroalimentación O como una crítica constructiva Muy, muy padre Entonces, sí Está muy bien Solo quería comentarles Pero sí Para que ya sepas Sobre esto Acá al lado va garantizado Por el México Selecciona el segundo Oye, me parece bueno Y sobre todo Que lo estén haciendo A pesar de que México Todavía es considerado Un país que no tiene Un consumo per cápita De vino Este Creo que le están dando Un auge Bueno Mucho empuje ¿No? A que A que realmente Se Se instituya Esta cultura del vino Y que la gente Se vuelva Pues un poquito Más conocedora Para que Digo, cuando tú Pruebas un vino Y después empiezas A notar las diferencias Y logras Este Identificar La razón De por qué Tal cosecha Tal uva Tal región O sea Eso te va Hacer que Pues Tu maridaje Sea mucho mejor ¿No? Claro Aparte Hubo en algunas ocasiones Estuve en Convite En Campeche El año pasado Y me gustó Y me gustó Y me gustó una cata Que entré Justamente Con Laurita Santander Que les comentaba Y esta cata Lo hacía como De seguir las pistas Del asesino Pero era como Seguir las pistas Del vino O sea Sin tú saber Que estabas tomando Pero te decía Sientes acidez En esta parte De la lengua En tal El aroma Esto nos indica Que es de un lugar Muy cálido Muy frío Cosas así Y está padrísimo Y aparte Hay catas Por ejemplo También la La sommelier Que también fue juez Pilar Meré Ella también En hace catas Entonces Creo que está muy bien Esto Para que Porque no O sea Como que Nos instruya Así a humildes Mortales De decir Quiero aprender Y que mejor Que consumir local Consumir lo nacional Claro Tenemos un muy Muy buen Aporte Y pues si Hay que checarlo Y miren Ya está a nivel mundial No me parece Muy muy bueno Y sobre todo Que Que te compartan Todas estas Que fue lo que más te gustó De la experiencia De la experiencia Uy Este No eso no Se le dio La mirada así Quien sabe A donde se le fue No Como ahí es el gif De No 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 Me gustó Lo de los viñedos Pero eso Te lo voy a contar En otra ocasión Porque es larguísimo Todo lo del No turismo En Querétaro La verdad Pum O sea Así Los Todos Todos los viñedos ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve tres días Ah ok Pero por eso Con calmita Ya mejor te voy contando De cada viñedo En la siguiente ocasión ¿Qué te parece? Ok Perfecto Y este Para que no se nos vaya Así el hilo Y si Ah bueno Ya ves que aquí Bueno Tú y yo Se nos va Así durísima Así Los perdimos Pero bueno Ahora les voy a contar Rapidísimo Y súper en breve Que también fue La semana pasada Bueno Pasada Antepasada Ese pedacito México Alimentaria México Alimentaria Para que no vean Que no somos Totalmente superficiales Sino que también Vemos en la cuestión De la producción Y todo esto México Alimentaria Se organiza Donde crea Este vínculo Con los mayores Productores Restauranteros Incluso con el público local Y los se enlaza Esto también Gracias a Zagarpa Y fue muy curioso Porque regularmente Tú dirías Hay estos eventos ñoños Claro Fue muy divertido ¿Sabes por qué? Porque hubo un momento Que yo entré al reto ceviche Donde estaba el mismísimo José Narro Ex rector de la UNAM Ahora secretario de salud Y entra en un reto Con el secretario de Zagarpa El señor Baltasar Y entonces Empiezan a hacer Un cevichito Ah yo pensé Que era a comer Un montón de De ceviche No 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 Hacer un ceviche Pero entonces Llega la chef lucero Y dice No es que hay que hacerlo Moreliano Porque yo soy moreliana Lo cual aplaudo Porque yo también seré allá Ok Entonces empiezan en eso Y pues estuvo bueno Estuvo divertido Muy interesante Y pues ya Muy bien Alimentaria La tercera edición Y por el momento Creo que Ya de lo que te tenía que comentar Me limité hoy Me limité No pero Me parece Para la siguiente Sé que traes mucha información Entonces no se pierdan Por favor sigan A Estefanía Albarrán A través de sus redes En Pues esa Ahí está A unicornio misántropo No misógino Misántropo Por eso tuve cuidado Tuve cuidado Para no regarla Y este A través de ¿Cuál es tu red más fuerte? Eh Es que en Twitter Tengo como que soy Personaje de ficción Ah ok Y en Instagram Pueden ver todas mis fotos Es que los dos La vida cara de ella En Instagram La vida cara La vida Que no tiene Este En Twitter Gracias Que triste No Las dos es lo mismo O sea Pero en una No es un personaje de ficción Ah sí O sea Obviamente son como Mis pepineses Pero si van a ver ahí Una foto extraña Donde estoy haciendo Pepineses significa Traducción Boberías Chistosadas Boberías Tonterías Este Lapsus Ya sé Estoy en mi jugo Hablando de jugos Antes yo sé que ya había dicho Que ya me había limitado Pero tengo otro Que se me Antes de que se me vaya Que les tengo que sugerir A ver ¿Cuál? En Pegua En Pegua Sí ¿Sí te comenté? No ¿Quieres saber? Sí Este Fui a una clase magistral Con el embajador de la marca Alex Turán Y bueno Hicieron una colaboración Muy interesante con Pegua Y Rom Chata Rom Chata Bueno O sea literal Si sabe Rom Chata Es como un Belis mexicano Extraño Pero no es mexicano Pero está muy bueno Entonces ellos hicieron Uno que se llama Mochito O sea como un Mochito Pero con Rom Chata Está bueno Y en contraste Me gusta El chef Raúl Raúl Valencia Sí Muy bueno El chef Raúl Valencia Hizo un postre También muy interesante Con helado De Rom Chata Con toques de hierba Bonita Con papel arroz Que lo pueden ver En mi Instagram Y mis pepineses Ahí yo fingiendo Que agito Y hago tragos Lo cual No Solo me encanta beberlos Y sí Vayan a conocerlo Está muy bueno En pego Y de paso Prueben sus tacos De cachete Que chulada Que cosa tan bella Tacos de cachete Se escucha raro Pero está bueno No digo Sí A mí ya entra El concepto De cachete Pues como tú Como tú comprenderás No me caiga Pero este Pero pues vamos Total No pasa nada Bueno pues Entonces Nos estamos viendo Para la próxima Sí Y pues recuerden Que aquí Esta es la buena vida Así que Martes y jueves Estamos En radio Radio TV Punto MX Soy Roberto Yáñez Pásenla muy bien Sean felices Gracias Gracias Gracias.